Y una vez más, se viene el pasito y la matita, pero no, 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 no. Y una vez más, se viene el pasito y la matita, pero no, 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 no Vuelve, las escenas, donde ella para de bailar Arriba la mano, arriba la mano, arriba la mano Arriba la mano, arriba la mano, arriba la mano Ahora, ahora, se viene, se viene DJ Jaleo, DJ Claudito Viva, 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 viva Viva, 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 viva Viva, 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 viva Viva, 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 viva Viva, viva, viva DJ, subo, DJ, subo Y uno más, se viene El pasito de la martita La martita me loco, DJ Jaleo, DJ Claudito Con fuerza, con macho Siga moviendo la mata Movente, martita Movente, martita Movente, martita Movente, martita Movente, martita A ver, los que vencinos ayudan con esto que dice La Marta Se mueve, para 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 Y me lo manda Y me lo manda Y noIGN toda ¿Qué me lo manda? Viva, viva, viva Y para vos ¡Vuelve! ¡La asesina! ¡Porque ella! ¡Para de bailar! ¡Arriba, arriba la boca! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Se viene! ¡Se viene! ¡Viva, viva! ¡Viva, viva! ¡Bueno amigos! En voces que no se oyen. En bases increíbles. Eddy ¡Incredible! ¡Itti, subram! ¡Itti, subram! Bananas